Hola, bienvenido o bienvenida a este vídeo de Stephanie Barman. En él os contamos por qué hemos creado el ebook Cartas de, que no deja de ser una recopilación de las cartas de arquitectos y arquitectas que hemos ido publicando en Stephanie Barman. Son artículos muy potentes, escritos desde las tripas, con mucha misterialidad, que empezamos a hacer hace como 5 años y en las cuales seamos radiografiando lo que nosotros entendemos que es la realidad del arquitecto y arquitecta. Son personajes ficticios que más o menos tienen que ver con nosotros a veces, a veces no, en la mayoría de los casos tienen que ver con lo que nosotros pensamos al 100%. Y bueno, cada vez hemos ido dando vida a un personaje, unas veces a una nueva arquitecta, otras veces a un nadie de todo un campeado, otras veces a un chaval que estaba con el tema del doctorando y veíamos qué le pasa. Bueno, sí que en general tenéis que ver con nuestra vida, pero va mucho más allá de eso. Y por eso precisamente creemos que han gustado tanto. Y como tuvieron mucho impacto y se publicaron ya hace tiempo en Stephanie Barman, hemos pensado que recopilarlos iba a ser una buena idea. Así que aquí tenemos nuestro e-book Cartas D en nuestro blog de Stephanie Barman con la recopilación de las mejores cartas que hemos publicado y esperamos que te guste muchísimo. Por supuesto, que a partir de aquí esperamos tu opinión, tus comentarios, todo lo que nos quieras decir, dudas, sugerencias. Serán bienvenidas. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Gracias.